J Balvin se lució al máximo en Premios Lo Nuestro y puso a los famosos y a sus fans a sacarle brillo al piso. TV Hollywood es presentado por Intuit TurboTax. Relájate, tienes TurboTax. J Balvin es uno de los reggaetoneros más brillantes del momento y lo dejó bien claro en la presentación de esta noche en los Premios Lo Nuestro. El reggaetonero colombiano aprovechó la premiación para interpretar su nuevo sencillo Sigo Extrañándote y a pesar de que el tema es un poco melancólico, los famosos que dijeron presente en la velada no dejaron de mover el esqueleto. Por cierto, el video musical de esta nueva canción de J Balvin acaba de estrenarse hace unos días y para los que todavía no lo han visto, asegúrense de tener cerca un pañuelo. Ups, spoiler alert. Y tras entonar Sigo Extrañándote, el paisa urbano se trasladó a un escenario secreto para consentir a sus fans con una mezcla de sus clásicos Ahí Vamos y Jinza. Momentos después, nos quedamos con las ganas de verlo cantando con Zion y Lennox su tema otra vez. Pero qué creen, se les cayó la señal. Ya estuvo que alguien se quedó sin chamba, ¿eh? Eso sí, lo que casi robó el show de J Balvin fue su colorido cabello. Varios cibernautas se desahogaron en las redes sociales sobre el particular look que el cantante portó durante todo su número musical. Es por eso que ahora les llegó el turno a ustedes de opinar sobre el pelo de J Balvin y su actuación. ¿Los dejó con el ojo cuadrado? Comenten aquí abajo y también en mi Instagram, arroba mario perea tv. No dejen de hacerle click aquí al lado para ver más sobre premios lo nuestro. TV Hollywood fue presentado por Intuit TurboTax, que ofrece asistencia en vivo y en línea cuando la necesitas. Relájate, tienes TurboTax.